La mitad de la fuerza trabajadora en Chile es de las mujeres y avanzamos con ese tema para contarles que esas mujeres, el 63% aproximadamente, gana menos de 500 dólares y aún sufre la desigualdad de los derechos frente a los hombres. Su situación podría mejorar con un proyecto de reforma laboral presentado el lunes 5 de enero ante el Parlamento. Tenemos más información con nuestra compañera Tiare Valenzuela. Aunque existe una ley de igualdad salarial vigente desde el 2010, la brecha entre hombres y mujeres es de un 20%. 44% de los empleos de las mujeres que se han creado son empleos externalizados. ¿Qué quiere decir esto? Por suministro, por subcontrato o por temporero, ¿verdad? Y sumando a eso, el 35% son por cuenta propia, es decir, mujeres que empiezan a trabajar que no tienen un contrato laboral, ¿verdad? Entonces, solo el 14% de los empleos creados en estos últimos cuatro años y medio son directos. El proyecto es parte de una agenda laboral de género más amplia. La participación de la mujer como un elemento fundamental dentro del proceso y el desarrollo de la mejoría de las condiciones laborales. La participación en las mesas técnicas, la participación en los sindicatos, incluso. Hay una propuesta que se está elaborando también que tiene que ver con abrir espacios de participación paritaria en los directorios de las empresas, los directorios sindicales, los directorios de los distintos espacios de discusión política o de toma de decisiones. Si bien se responde a las demandas de la Central Unitaria de Trabajadores, aún queda camino por avanzar. Es efectivamente avanzar en una ley de igualdad salarial que sea plenamente ejecutable. El problema que tenemos hoy día con la ley de igualdad salarial es que no es posible de implementar a plenitud. Dios es parte de la comisión de género que está trabajando. Garantizar el derecho a la maternidad y la corresponsabilidad parental, no solo para las mujeres, sino que como una responsabilidad país de hombres y mujeres. Y por lo tanto, en esa línea tenemos un trabajo que todavía seguir desarrollando. El proyecto será retomado en marzo en el Parlamento y aún no tiene plazo de tramitación ni despacho. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.